Con un recorrido desde Piedecuesta hasta el municipio de Berlín, se corrió la segunda etapa de la Vuelta a los Santanderes. El triunfo de la etapa fue para Robinson Chalaput del Team Medellín. La Vuelta es liderada por Dani Osorio del equipo Ideas Interportes Antioquia. El segundo puesto es para Óscar Sevilla del Team Medellín a 17 segundos. Aparece en el tercer lugar Germán Chávez a 51 segundos. Por su parte, en la Vuelta a los Santanderes Dama, la ganadora de la etapa fue para Daniela Artertúa del equipo Colgano. La general la encabeza Miriam Núñez del equipo Liro, seguida de Natalia Pardo. La tercera etapa se correrá este sábado con un recorrido entre el municipio de Villa del Rosario y Pamplona.